Aquí en Delicioso Hoy es fiesta de graduaciones y todo lo vamos a celebrar con pizzas. Les voy a cocinar una pizza de pollo con pesto de cilantro y mozarella, pizza de cerdo y frijoles y pizza de chocolate y fruta. ¿Y sabías que hay alimentos que son más apropiados para ti dependiendo de tu edad? Te traeremos información valiosa sobre esto. También te voy a llevar a una escuela en Nueva York donde los maestros se pueden comer las tareas de sus alumnos. Y Maggie entrevista a la chica más veloz de este país, Milka Duno. Hay mucho más que las carreras de auto para esta sexy mujer. Además, el cantautor Ali Castro llega a ponerle ritmo a este delicioso. Amiguitos y amiguitas, delicioso sábado, qué rico que están conmigo nuevamente. Les cuento, el show de hoy va a estar súper divertido, además que facilísimo, porque aquí vamos a celebrar las graduaciones. Es la época del año, entonces la idea de haber escogido solo hacer pizzas hoy fue para ponerles todo súper fáciles. Además que son tan fáciles que ni siquiera vas a querer levantar el teléfono y pedirlas a domicilio, porque de verdad que fácil, además que súper deliciosas y con sus airecitos de gourmet. Bueno, vamos a empezar a hacer lo que es la pizza de pollo al pesto y un pesto de cilantro con un poco de mozzarella. Yo obviamente me estoy ayudando con un poquito de ayuda del supermercado. Aquí tengo el pollo que viene ya rostizado, que uno lo compra entero. Para mí es la solución muchas veces cuando no quiero tener que cocinar el pollo desde el principio. A veces me ayudo de cositas así. Lo tengo deshilachado, aquí lo que vamos a hacer ahora es la salsa de pesto. Y a mí que me encanta todo lo italiano, yo voy a hacer, ¿qué les parece? La versión latina con cilantro en vez de como ellos lo hacen con albahaca. Entonces aquí va taza de cilantro, ni siquiera lo tienes que picar, porque como lo vamos a poner ahí en el procesador, acá un poquito de queso parmesano. A veces compro el triángulo y lo puedes tú mismo mantener bien fresquito. Cada vez que quieras simplemente rayas lo que necesitas. Ahí va el queso. Vamos a ponerle un poco. Esto es la semilla del cilantro molido. O sea, en inglés se llama coriander seed. Entonces ahí le vamos a poner un chin, porque es fuerte. Sí, es bastante fuerte. O sea, con un poquito logras bastante. Ahí van dos dientes de ajo enteritos. Un poquito de vinagre, de vino rojo. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. A ver, vamos a empezar. Yo creo que ya ahí estamos bien. Apagamos. Vamos a ver cómo me quedó. Ah, les estaba comentando sobre el pesto. Generalmente todos tienen ajo y todos tienen aceite de oliva. Y ya lo que varía son las yerbitas que uno le cambia. También muchas veces los hacen con perejil. Les ponen, ¿cómo es que se llama la pepita esta? Piñolis. También le ponen. Bueno, acá estamos agregándole el pesto al pollo. Y qué emoción que diera yo por devolverme tiempo atrás y volver a pasar mi graduación. Así que es una época tan linda, una vida que empieza. Así que en la vida todo hay que empezarlo con pizza de vez en cuando, ¿verdad? Vamos ya a poner esto acá a un ladito y vamos a empezar a montar la pizza. Les cuento. Esta, por ejemplo, la masa. La masa la preparé yo aquí en casa. Generalmente la masa de la pizza la tienes que dejar sentarse un buen tiempo. A veces una noche, entonces por eso les preparé la masa desde ayer. La receta la encuentras en univisiondelicioso.com. Bueno, aquí tengo mi masa. Lo que voy a empezar a hacer es a darle una brochita de aceite de oliva. ¿Por qué? El aceite de oliva me va a ayudar a sellar el poro de la harina. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita que le empiece a poner los toppings, entonces no se me va a chupar y me va a quedar la masa toda masocotuda, como puede suceder. Entonces, la idea es sellarla a punta de aceite de oliva. Además, ¡qué aceite bien rico! Bueno, ahí ya estamos sellados. Aquí voy a mezclar. Tengo una salsa de tomate. Le voy a poner un poquito de orégano. También le puedes poner una mezcla de especies italianas, la que quieras. Vamos a mezclar. Ahora la segunda capa de lo que le ponemos es obviamente la salsa de tomate. Les cuento que a mí me encanta la pizza. Yo soy buena muela. Vamos a ver. Y aquí lo que vamos a hacer es casi a... Untarlo bien. Y entonces vamos a empezar a ponerle el pollo. Luego le vamos a poner un poco más de salsa y también queso un poquito. Una base de queso de a poquitos. Obviamente le pones tanto lo que tú quieras. Bueno, ya acá... A mí tampoco me gusta ponerle así que quede demasiado queso. Tiene que ser un poquito las capas bien pensadas de no surpasarse. Vamos a poner eso acá. Así toca con la manito. Pero se han dado cuenta que hasta ahora también bastante saludable esto. Esto también puede servir excelente entre semana si quieres solucionar y darles rápido de comer a la familia. También puedes hacer la masa de harina integral. Que por cierto, sabe deliciosa también. Y ahora simplemente voy a poner como que unas bolitas de salsa en algunos sitios. Y lo mismo con el quesito por encima. Y luego lo único que es al horno y chau pescado, como quien dice. A tener apetito. Vean qué bonita ha quedado con colorcitos. Bueno, esa ya queda lista. La voy a dejar allá afuera un ratito. Mientras que voy a empezar a hacer lo que es la pizza de cerdo. Va a ser más fácil también. Ya van a ver. Aquí tengo tres filetes de cerdo que los vamos a poner. Oigan nomás, súper fácil. Cerveza, olla caliente. Una cebolla cortada en pedazos grandes. Y dejamos cocinando con una hoja de laurel y cebolla. Mientras que eso se cocina unos 20 minutos. Y de ahí, mientras que eso sucede, les voy a contar la próxima pizza que les voy a hacer. Los voy a sorprender. Ya van a ver por qué. Uy, qué bellos están estos filetes. Vean nomás. Además que el cerdo es magro. Pocas calorías, pero relativamente. Ahí está eso. Le vamos a poner la cebolla. Una hoja de laurel. Y cocinando bien rico, eso se va a quedar 20 minutos. Le voy a echar, me faltó la sal por encima apenas. Aquí emocionada con las graduaciones. A mí ya solo me queda un sobrino por graduarse. Los otros ya pasaron esa etapa. Lo primero que voy a hacer para la pizza de chocolate es, aquí tengo pepitas de chocolate oscuro, semidulce. Quiero probar, quiero probar. Me encanta el chocolate. Una taza, ollita caliente a fuego bajo. Le vamos a agregar acá un cuarto de taza de crema de leche. Necesito es una espátula para darle la vuelta acá. Vamos a dejar derritiendo esto de a poquitos. Esto ya casi va a estar, ¿eh? Mientras que este chocolate se sigue derritiendo, voy a meter esta pizza al horno y esta masa al horno un ratito sola. Luego, cuando ella ya esté medio tostada y seca, la saco. Ahí sí le ponemos el chocolate por encima y otras cuantas sorpresas, porque no la voy a dejar con chocolate solamente. Así que al horno voy con mis dos masas de pizza. Y ustedes están cómodos en la casa tomándose el café. ¿Y quién me ayuda a abrir el horno? Ay, 400 grados. Le vamos a echar el ojito. Aquí va la siguiente. No se me muevan, no me cambien el canal. Vean, los invito. Me voy al foro univisiondelicioso.com ya mismo. Así que si quieres hacerme preguntas en vivo, aquí estoy. Soy toda suya en univisiondelicioso.com. Y el resto de ustedes no se vayan, porque cuando regresemos vamos a continuar haciendo esas delicias de pizza. No te lo puedes perder. Ya venimos con una entrevista que le hice a la chica más rápida del país, la sexy corredora de autos Milcaduno. También Ingrid visita una escuela donde los maestros se comen la tarea de sus estudiantes. Y te traemos la lista perfecta del supermercado de acuerdo a tu edad. Ingrid sigue cocinando las pizzas de pesto, de cerdo y de chocolate. Y Ali Castro viene trayendo la música. No te muevas, quédate aquí en Delicioso. Hoy quiero hablarles de cuatro diferentes granos. Frijoles negros, garbanzos, cannellini y frijoles pintos. Goya les ofrece una gran variedad de frijoles o habichuelas, todos de la más alta calidad. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Amigos, qué rico que todavía siguen conmigo aquí en Delicioso. Aquí ya previamente había puesto a cocinar la sola masa de lo que va a ser mi pizza de postre, una pizza de chocolate. Yo sé que les suena raro, pero vayan a ver nomás, porque a todo el que se la ha hecho, primero le ha sonado raro y después se chupa los dedos y me pide que se la vuelva a hacer. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es hacer la de cerdo con frijoles negros, con jalapeñitos, como quien dice, una pizza estilo latina. Bien saludable, bien fácil de hacer. Aquí ya tengo mi masa, vamos a untarla con aceite de oliva para sellarla y de esta forma cuando le ponga la salsa de tomate y los ingredientes y el queso y todo, para que no me vaya a ensopar la masa. Esto casi actúa como una barrera. El aceite me sella el poro de la harina y ahí queda todo rico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, aquí tengo un poco de especies italianas y orégano, comprada en el súper común y corriente, no necesariamente tienes que utilizar fresca para esa. Si tienes orégano fresco en casa, mejor todavía, si tienes albahaca puedes hacer tu propia combinación de especies italianas. Aquí lo que voy a hacer es que voy a mezclar un poco de esta salsa en el cerdo, que por cierto el cerdo fueron tres filetes que yo cociné en cerveza con una hoja de laurel. Aquí vamos a mezclar y luego vamos a ponerle más cositas, más cositas. Voy a ponerle una capa de salsa de tomate, y salsa de tomate comprada ya saben en el súper. Un poco más de frijol. Un poco más de quesito. Y ya le voy a poner un poco más de jalapeño. Y yo creo que ya pizza de cerdo y frijoles va a estar lista. Me lavo la mano y para el horno vamos, y ahí sí vamos a empezar a hacer pizza de chocolate. Bueno, esta también va al horno, más o menos unos 10 a 12 minutos, 400 grados. Simplemente es que le eches el ojito. Y acá va. Mi pizza de acá arriba todavía le faltan unos minutitos. Y ahora sí, ¡jajaj! No saben la delicia que es esta pizza de chocolates. Ya tengo un pedazo entero, un paquete entero de queso crema, ya a temperatura de ambiente. A esto le vamos a agregar un poco, un cuarto de tacita de azúcar en polvo. El azúcar que uno usa para hacer postres, ¿no? Bien, bien, bien finita. En inglés se llama confectioner's sugar. A ver, ahí todo para adentro. Vamos a mezclar esto ya. Ahora eso le voy a agregar, recuerden que yo había dejado derritiendo una taza de chocolate, de pepitas, chocolate oscuro semidulce, con un cuarto de taza de crema de leche. Acá quedó ya derretido, eso se lo vamos a agregar acá. Y como ven, yo ya aquí tenía esta mezcla lista. Y entonces lo que voy a hacer es que me voy a ayudar de esa para untar aquí mi... A ver, vamos a untar acá. La masa de pizza que previamente cociné. Y lo único que vamos a hacer es a untar, a untar, a untar. Y... Entonces les estaba diciéndole, ¿puedes hacer la mezcla que quieres? Por ejemplo, yo hoy le voy a poner un poco de marshmallows, mini marshmallows. Malvaviscos en español. Y le voy a poner bananos y fresas. ¡Wow! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a poner esto acá a un ladito. Voy a empezar a picar el banano y las fresas. Para que luego vamos a acomodar. Ay, pero antes, ¿saben qué? Voy a hacer una camita de malvaviscos. La pongo a derretir un poco en el horno. Y después le puedo ir poniendo encima, cuando lo saque, le puedo poner el plátano y las fresas por encimita. Bueno, esto lo voy a poner en el horno. Y mientras que pongo esto, voy a sacar mi pizza de pollo al pesto latino de cilantro. Así que aquí me ayudo de esto. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, les cuento que esto huele bien, bien, bien rico! Bueno, yo voy a empezar a picar acá. Y mientras que yo me quedo aquí preparándoles la comidita rica para ustedes, ustedes no se nos van a mover, porque van a ver a dónde fueron a parar los vestidos de prom que donó el asesor de moda, David Chacón, aquí en Delicioso, hace unas semanas. Así que vamos a ver también quién es el hada madrina que los anda repartiendo en California. Ya volvemos. No teníamos dinero para un vestido, entonces... Aquí estamos para agregar un vestido gratis. Porque necesito un vestido para mi prom. Fueron muchas las voluntarias que se convirtieron en hadas madrinas en este evento organizado por la Vicealcaldía de San José, California, para donar más de mil vestidos. Lo que yo estoy haciendo hoy aquí es ayudándoles a las muchachas a escoger un vestido para el prom. Eso es lo que queremos hacer, es hacerle vestido a las muchachas que no pueden comprar uno y dárselos gratis. Estas modernas cenicientas hicieron cola desde muy temprano para encontrar el vestido perfecto. Cada una tuvo 20 minutos para escoger cuatro vestidos, probárselos y elegir su favorito. Pues va a ser mi último baile, ya después de eso me voy a graduar. Y va a ser mi primer y último porque nunca he ido a un baile de esos. Y estoy emocionada. Y fue Mayra, que ya está registrada en la Universidad para Estudiar Negocios, quien eligió uno de los vestidos donados por David Chacón aquí en Delicioso. También hemos luchado para que ella llegue hasta aquí. No quiero hacer churro, como todo, enchinármelo y agarrármelo con un broche así. ¡Felicidades muchachas y a disfrutar de la fiesta! ¡Felicidades muchachas y a disfrutar de la fiesta! ¡Qué lindo verdaderamente de David Chacón por haber donado esos vestidos! Y a la alcaldía y a la Hada Madrina, de verdad, que qué linda labor. Los felicito. Además que ese es el tipo de historias que me encanta tener aquí en Delicioso. Les cuento que nuestra fiesta de pizza va bastante bien. Voy a terminar la pizza de chocolate. Vean nomás, a mí me encanta jugar con ella porque cuando la saco del horno, simplemente tomas los más barbiscos y les haces así y se derriten. Cuando empieces aquí a ponerle el banano, deja un pedazo del borde abierto y también del de acá. Y así te es más fácil cuando uno va a agarrar la tajada. Vamos a poner una fila de bananos, luego una fila de fresas, otra fila de bananos, otra fila de fresas y así sucesivamente vamos. Y esto es lo que le va a agregar el color a la pizza. Terminé pizza de chocolate, mis pizzas están listas. Y qué bueno que acabo de terminar, acaba de llegar Alí Castro, que estoy loca de ganas de que me toque y me cante la canción. Así que yo me voy a quedar acá preparando la mesa. Ustedes no se me van porque cuando regresemos, recuerda siempre que ahora Delicioso te mostrará la manera más sencilla de tener éxito en la cocina con consejos y sugerencias que podrás recibir directamente en tu celu. Solo debes enviar la palabra Delicioso como mensaje de texto al número 76225, como lo estás viendo en la pantalla, y empezarás a recibir tips de cocina, consejos que te ayudarán en todas tus labores diarias. Así que ya lo sabes, Delicioso al 76225. En solo un momento te tenemos información para mantenerte joven y saludable. Una nutricionista te dirá cuáles son los alimentos que debes comer, dependiendo la edad que tengas. Y yo conversé con una de las mujeres más rápidas del mundo, la venezolana Milka Dunó. Además, Ingrid nos lleva a una escuela en Nueva York, donde se están formando los futuros profesionales de la cocina. Y para esos padres que no saben cómo pagar la universidad de sus hijos, un experto les tiene consejos muy útiles. Además, llega Ali Castro con su música y mucho más. No te muevas, quédate aquí en Delicioso. Pero vacío. Aquí continuamos en un Delicioso más delicioso. Además, amigos, les cuento que ahora con la compañía del cantautor colombiano, Ali Castro. Así que bienvenido, Ali, compatriota. Además, tan bello. Gracias, Ingrid, por la invitación. Y bueno, muy pocas veces me he recibido en un programa con comida, con algo de tomar y con música. Así que para mí es un gusto estar aquí en Delicioso contigo. Gracias. Dime con todo gusto. Y tú sabes que acá tienes casita cuando quieras venir. Tú traes la música, yo hago los tragos y la comida. No sabes que yo estoy feliz. Además, qué rico ver a un hispano, a un colombiano, a cualquiera, no importa de qué país. Pero de verdad que como hispanos estamos haciendo una labor. Es un honor tenerte. Además que estás pegando grande, grande, porque de repente en los últimos meses he estado escuchando tu nombre y tu nombre y tu nombre. Y cada vez más. Y ahora te tenemos acá con tu música. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ingrid, muy bien, es muy rico porque yo soy un cantautor, soy colombiano, hay gente que me conoce de otra que apenas está en el proceso, de pronto están ahí. ¿Y quién es este pelado? Entonces, bueno, soy colombiano, cantautor. Me encanta en mis canciones hablar de la vida, hablar de las situaciones a veces que nos pasan a todos. Me encanta ser romántico en lo que escribo. Pero creo que lo bonito, digamos, del proyecto es mucho de la sinceridad con que se hace la música y que mucha de esa gente se conecta. Yo tengo una página que es alicastro.com para de pronto el que quiera chismosear ahí rapidito, meterse para que la revise y vea lo que estoy haciendo, los videos y de todo. Perdón, perdón. Se tienen que meter porque además tiene unos videos que yo diría very delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso el video con Natalia París. Hay un video con la modelo colombiana. Para los hombres, principalmente, ese video puede ser muy delicioso. Pobre pero contento. Esto, esto... ¿Hay alguien detrás de esta canción? Sí, bueno, esa canción la escribí con dos personas que me ayudaron, Pablo de la Loza y Larry Cole. Es una canción... Yo sé que ha habido momentos muy difíciles en la economía que nos ha tocado a todos en todos los aspectos y en todos los niveles. Y yo dije, bueno, hagamos de esto... Divirtámonos. Hagamos de esto una canción divertida como para que la gente se ría porque al final lo que siempre he notado en nuestra gente latina es el espíritu para que a pesar de que estamos, como dicen, en la mala, nos podemos reír, nos podemos divertir. Y seguir viviendo, claro. Y seguir para adelante. Entonces dije, bueno, pobres pero contentos. Qué bueno, vamos a escuchar pobres pero contentos. Y yo como pizza mientras. Eso, como decía, ¿no? Si yo tuviera las manos llenas Pero vacío mi corazón Nunca tendría un alma sincera Ni rinconcito para tu amor Si yo tuviera lo que no tengo Pa' qué cantar y pa' qué este cuento Si con canciones y con tus besos Yo vivo pobre pero contento Les cuento que me siento Qué lujo que me vengan aquí a casita Que me canten, que nos canten Qué rico, muchas gracias a ti Qué rico Acabas de... Esto ya lanzó... Lo lanzaste el 5 de abril El pasado 5 de abril Y anda por ahí el disco en todo lado Muy contento porque nos está yendo bien Comida favorita Colombiana el ajiaco Ay, qué rico Soy amante del ajiaco colombiano Y en general de comida internacional El sushi es mi favorito ¿Y cocinas? ¿Con qué estás cocinando? Sí, yo creo que sí Me ha funcionado Si te tienes que describir como un plato ¿Cuál serías y por qué? Como una hamburguesa Porque tiene muchas capas Y salsa, carne Y es delicioso Quesito derretido Buena contesta Óyeme Ali Bueno, gracias por estar con nosotros Aquí en Delicioso Les cuento que yo estoy feliz Feliz, feliz Acá tienes tu casa Bienvenido siempre Y acá un besota bien grande Muchas gracias Para que lo acompañen en alicastro.com Y a comprar en iTunes Amigas que no saben Yo ya escuché el disco completo Está fabuloso Bueno, y Maggie Voy contigo Porque tiene Maggie Una entrevista muy importante Veamos Gracias Ingrid Hoy es un show Dedicado a la educación Y ustedes saben Que Univision acaba de lanzar La segunda fase De la campaña educativa Es el momento Esta etapa del programa Destaca la importancia Que los niños tengan modelos a seguir Uno de esos modelos Es la conductora de autos E ingeniera Milka Duno Con quien tuve El enorme placer de conversar Vamos a ver Sin duda Muchos han oído Que Milka Duno Es una de las mujeres Más rápidas del planeta Lo que quizás Pocos saben Es que esta hermosa venezolana Es además ingeniera naval Y que tiene Cuatro posgrados Tres de ellos Los hice de manera simultánea En dos universidades Una en las mañanas En la Escuela Técnica Superior De Ingenieros Navales Y en la noche En el Instituto Marítimo Español Milka es la primera Latina corredora de autos Considerada como una experta En su profesión Piloto de IndyCar Ha competido en Venezuela Estados Unidos Y Europa Logrando importantes triunfos En carreras como La Ferrari Challenge Grand American Road Porch Panos Entre otras Pero mientras sigue Acumulando triunfos También sigue Muy comprometida Con la educación Yo creo que La educación Es la herramienta Más poderosa Que pueden tener Las personas Lo que le digo yo A los jóvenes La educación Va a estar contigo Por siempre El deporte Lo haces Mientras tengas condiciones Pero es solo La educación Lo que te va a dar Esa continuidad De oportunidades En el futuro Y este mensaje Es el que Milka Lleva a través De su programa Milka Way A diferentes escuelas Y universidades Del mundo Además Como embajadora De la campaña De educación Es el momento De Univision Se ha convertido En un modelo A seguir por jóvenes Y niños latinos Para los niños Todos esos jóvenes Mi mejor consejo Es que estudien Que se preparen Porque ustedes Son el futuro Ustedes son las nuevas Generaciones Y mientras mejor preparados Estén Van a poder mejorar Su entorno familiar Su comunidad Van a poder ayudar Al país donde están Y finalmente El mundo donde vivimos Pero ella también Quiere inspirar A los padres Y dice que lo más importante Es predicar Con el ejemplo Mi mamá Con dos hijos Ya se casó muy joven Con dos hijos Terminó su bachillerato Y con mi hermano pequeño O sea Tres hijos Se graduó de abogado Y al mismo tiempo Trabajaba Y estudiaba ¡Qué mujer! Pues yo sabiendo De su gusto Por las muelas De cangrejo Quise invitarla A comer Estas delicias En el restaurante Trollocs Ya que esta chica Sí se lo merece Ya vieron chicos Como si se puede Con un poco de esfuerzo Todo lo pueden lograr Imagínense Cuatro masters Esta muchacha Sí que es rápida ¿No? Si quieres mantenerte Joven Saludable Y bella Te vamos a dar Información muy importante De lo que debes comer Dependiendo tu edad Además Ingrid Nos lleva a una escuela Que está muy cerca De su corazón Y donde los maestros Pueden comerse Las tareas De sus estudiantes Prepago de matrícula Y tenemos los planes De ahorro Para la educación O secundaria Y atención padres Porque un experto Les va a dar consejos Para pagar la universidad De sus hijos La comida En esta escuela Secundaria De Nueva York Hace parte De todas las clases Desde la historia Hasta las matemáticas Enfocamos más En las matemáticas Y las ciencias De la comida Nos enseñan Cómo calcular Las medidas Para los ingredientes Además Los estudiantes Pueden obtener créditos En las clases De ciencias Ayudando a criar Tilapia En el laboratorio O en el huerto Que tienen instalado En el techo Empezamos en 2004 Y tenemos como 500 estudiantes Somos chicos Y todos los días Aprenden a cocinar Desde el 9º Hasta el 12º Y también están afuera Trabajando en restaurantes En la ciudad de Nueva York A diferencia De muchas escuelas Del país Un promedio Del 90% De los estudiantes Del Food and Finance High School En Nueva York Logran graduarse Y continuar sus carreras En la universidad Todos los años Hay más estudiantes Que quieren estar aquí Que quieren aprender A cocinar El chef Duloc Estudió en una escuela Similar cuando era joven Y recuerda que Su colegio vocacional No era bien visto En ese entonces Hoy en día Las cosas han cambiado Y Lázaro El alumno estrella De esta escuela Ya tiene un demo Listo para la televisión Otros estudiantes Hablan de sus sueños De quienes lo inspiraron A cocinar Y de sus platos favoritos Mi abuela Yo me veo haciendo No sé Quizás Trabajando también Con estudiantes Pues yo yo quisiera Chef de postre A mí me gusta Repas Antioqueños Con queso y mantequilla Lo hemos saltado A un plato peruano Que se cocina Es muy brillado Inspirada Por la misión De esta escuela Yo tengo varios años Donando mi tiempo Como voluntaria Para compartir Lo que he aprendido Con estos estudiantes Pero la escuela Necesita más Ya que no todos Los fondos Los provienen De la ciudad Así que si tú Quieres ayudar Busca más información En la página De univision.com Qué rico ir a clases ¿Verdad? Pues yo cada vez Que puedo regresar A esa escuela Lo hago Y por eso además Además también Que están la verdad Haciendo una labor Maravillosa Cambiándole la vida A muchos estudiantes Y hablando de educación Tenemos con nosotros A John Villamil Vicepresidente ejecutivo De la organización Aspira Que ha ayudado A muchos jóvenes hispanos A lograr sus sueños Bienvenido John Buenos días Un aplauso Qué bueno Me encanta Que ayuden A los estudiantes Gracias por tenernos Y ustedes Para que pongan atención Porque de verdad Esto va a ser información Súper importante Para ustedes Cuéntanos John Están con la campaña nueva Háblanos un poquito De eso De ahí queremos Que nos cuentas Muchas más cosas Ingrid La campaña nueva Desde el momento Y Aspira Es una de las organizaciones Que somos socios De Univision En este esfuerzo Estamos en esta ocasión Trabajando con Enfatizando Con traer modelos O sea Personas En nuestra comunidad Que puedan Nuestros jóvenes Relacionarse Porque es importante Que ellos sientan De que Mira Él lo hizo Ella lo hizo Yo puedo hacerlo Una pregunta Una pregunta muy importante Si realmente conviene Hacer los planes De prepago Para que nuestros hijos Vayan a la universidad Ciertamente Esto hay que comenzarlo A la veredad posible Y luego vamos a hablar Sobre cuándo Debemos comenzar Pero hay dos tipos De planes Los planes 529 Tenemos los planes De prepago De matricula Y tenemos los planes De ahorro Para la educación Postsecundaria Hay diferencias Entre ambos El plan de prematricula De pago De la matricula prepaga Precisamente es eso Vamos a congelar El precio De esa matricula Al día de hoy De tal forma Que si en el futuro Dentro de 20 años Cuando nuestro hijo O hija Vaya a la universidad Estamos congelándola Al precio de hoy día Así que es una gran ventaja No hay riesgo De inversión Pero eso es Con cualquier universidad En cualquier universidad Del estado Donde se lleva A cabo Es inversión Así que hay que tener Hay que tener en cuenta En que estado estamos Y hacia donde Posiblemente Nos vamos a mudar El otro tipo de plan Es el plan 529 De ahorro Para educación universitaria Ahí no hay límite O hay un límite Hasta de 200 mil dólares Pero Es una cuenta de inversiones Y como cuenta de inversión Hay riesgo Y gana interés Y gana interés Y entonces Uno puede determinar Donde se invierte Cómo se invierte En qué tipo de inversiones Se lleva a cabo Pero tienes riesgo Por ejemplo Si ya hay un estudiante Un alumno Que está a punto De graduarse Y no tiene un prepago ¿Hay algún plan Para los padres Para ayudarlos? Exactamente lo hay A esa fecha Cuando estoy ya a punto De graduarme Pues entonces Tengo que solicitar Becas En ese último año El año Lo que llamamos El cuarto año En otro sitio Se le llama El senior De la secundaria Así que podemos solicitar Para la beca PEL La beca PEL Tiene unos límites De fecha Hay que estar consciente De cuándo es el momento Que esa fecha límite Tengo que erradicarla antes ¿Cuál sería la forma Para los que nos están viendo Más fácil de contactarlos? ¿Sería por internet O por teléfono? Por internet En la página nuestra Aspira.org Tienen absolutamente Toda la información Acerca de cómo invertir Cómo invertir Para la educación De nuestros hijos Cómo seleccionar Las universidades Ustedes obviamente No cobran Por dar esta información Absolutamente nada Así que ya saben Pueden conseguir Toda esta información En univisiondelicioso.com Donde van a encontrar Exactamente Cómo ponerse en contacto Con esta fabulosa Organización Aspira de verdad John Mil gracias Gracias de venir a Delicioso Gracias Nos felicitamos En lo que podamos Nosotros también Aquí en Delicioso Ayudar Ustedes saben Que acá Magui y yo Siempre solo Damos cosas positivas Y se trata De que si nosotras podemos Ustedes también pueden Como lo dijo el señor Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Y felicidades Gracias Muchas felicidades Bueno y nosotros Seguimos luego Con un poco más De Delicioso En solo un momento Te tenemos información Que te ayudará A mantenerte joven Y saludable Una nutricionista Te dirá Cuáles son los alimentos Que debes comer Dependiendo la edad Que tengas Así es Ingrid Está con nosotros Nuestra ya querida Amiga nutricionista Claudia González La que nos va a hablar De qué comer Según nuestra edad Bienvenida Gracias Ya llegó aquí Ingrid Y aquí Está súper interesante Chicas Nosotros nos quedamos En el área De los 20 Porque apenas Vamos a cumplirlos Cuéntanos ¿Qué es lo que debemos De comer? Aquí no he pasado Tampoco Mira los 20 Es una edad En que la mayoría De las chicas Pues en la universidad Están corriendo Pero a toda edad Hay que comer bien Lo que pasa Que en esta edad Vamos a tratar De que ellas Digamos Escojan cosas Que se puedan llevar O que sean prácticas Ok Como por ejemplo Tenemos los vegetales Los vegetales Los podemos Pues este Un poquito mezclar Con el garbanzo Como se le conoce Como el hummus Y te lo puedes llevar En una bolsita Si ploco En una cosita chiquita Tupperware Y le ponemos Pues los del brócoli Las zanahorias Que ya se vienen Hasta cortaditas Prácticamente Por supuesto El yogur Y sobre todo Hay que pensar En la digestión Porque esta edad Es la edad Que tenemos que prevenir Problemas más adelante En cuestión de digestión Y el yogur Con la bacteria buena Todas esas que se escuchan Probiótica Exacto Los probióticos Huevitos Los huevos Muy importantes Es una de las proteínas Más completas Y también Porque para el día De mañana Que queramos tener hijos Los huevos Muy importantes Para la salud Del embarazo Ah si Y eso por qué Que agrega Por ejemplo Tiene luteína Para el desarrollo Del niño del cerebro O sea tiene muchas cosas Inclusive para la salud Del ojo también Y la quinoa también Proteína Un grano Alto en proteína Y lo que pasa Que vegetal O sea que no siempre Hay que tratar De poner la proteína Que todo animal Podemos tenerlo vegetal Claro Es muy bueno intercalar La estrella Pero si te fijas Si se fijan En los 20 Es como que uno puede comer más Y aparte es una edad Que no engordas Comes y comes Y no engordas Estamos de acuerdo Ya cuando vienes Al área de acá Ah no es que con la avena Hay que prevenir Y bueno obviamente Las nueces Y los aguacates El aguacate Mira hablábamos De tener hijos El folato Muy importante Para prevenir Esas cosas Que no queremos Que le pase al feto No prevenciones Todo el tipo de nueces Antioxidantes Fibra Y el atún Que tiene omega 3 Ya escuchamos hablar Todo esto de los omega 3 Una de Pues de las proteínas Más económicas Con omega 3 Buenísimo Bueno esta área Que apenas Bueno nos salta mucho Por llegar Si nos salta cantidad Pero bueno Pues hay que irse preparando No A ver cuento Ya es cada vez menos Ya se dieron cuenta Cada vez es menos Hay que hablar igualmente En fin Bueno aquí ya empezamos A hablar de enfermedades De prevención De alargar lo que no queremos Que nos venga A mi no me pasaba Si yo nunca me dolía esto Ya empezamos en eso El jengibre es antiinflamatorio Antinflamatorio Y también con la presión arterial Te ayuda a ponerla en control Y el aceite de oliva Pero también para la salud Del corazón Claro Sumamente importante Pero controlarla No mucho tampoco El salmón Otro tipo de omega 3 Mi madre es de las que siempre Nos ha dicho Cada año que uno envejece Uno tiene que comer 10% menos Y hacer 10% más de ejercicio ¿Eso es cierto? Es una buena regla Porque lamentablemente Tenemos que comer menos Y de mucha calidad Porque como hay menos alimentos Hay que buscar calidad Claro, para la nutrición Así que ya saben Eso para mí es una noticia fatal Que yo tenga que comer 10% menos todos los años ¿Saben qué? Yo prefiero agregar un 20% de ejercicio Y poder seguir comiendo igual Yo prefiero pagar Exacto Y ahora ya la mesa de los 50's La mesa de los 60's Coma lo que quiera Mientras que no le caiga pesado ¿No? Ya a esa edad Ya me cayó A disfrutar Sí, es cierto Sí, es cierto Pero bueno Ya está La verdad ¿No? Bueno Claudia Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y si quieren más información Para poder encontrar a Claudia Lo pueden hacer en Univision Delicioso Por si quieren consultas con ellas Y ustedes amigos Qué rico que estuvieron con nosotros De parte de Maggie y Mía Y aquí con la doctora también Queremos despedirnos Darles las gracias por estar con nosotros Espero que nos acompañen El próximo sábado 10 de la mañana 9 Centro Aquí en Telefutura Obviamente para que se pongan bien Deliciosos Se les quieren Bye El próximo sábado Las novias reinan en Delicioso Y es que Ingrid comparte un menú espectacular Para impresionar a los invitados ¿Qué tal una sopa reina de corazones? Seguido con un aguacate envuelto con jamón serrano Y luego unas vieiras con salsa de maracuyá Y para finalizar Un melontini de piña Ahora bien Casi todas soñamos con el día de la boda Pero más que todo soñamos con el vestido El diseñador Julián Chan Viene para hablarnos de vestidos de novia Y mucho más Y yo te llevo de compras a una tienda muy original De anillos de compromiso Además hablamos con una experta en despedida de solteras Que te dirá cómo organizarla Y que sea todo un éxito Ya lo sabes Todo esto el próximo sábado a las 10 de la mañana Aquí en Telefutura